No quiero hacerte perder el tiempo Soy un emo en busca de futuro Cuando no quede futuro, te mataremos, lo juro Tú te crees que estás seguro, en tus calles son tan oscuros Yo te aviso, oh, 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 oh Dices que si sufras, oh, 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 oh Y me siento tan fras, oh, 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 oh Dice que soy su crush, oh, 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 oh Escuchando a Zeran, me dale la parte de atrás Siempre hay algo que me va a faltar Porque tú no estás Tomo unas que me suben, otras que me bajan Tomo drogas, acidez, sube una a mi cuenta Tengo muchos problemas No lo entiendes, ¿cómo me pude juntar? Y tiras mucha mierda No quiero hacerte perder el tiempo Oh, 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 oh No quiero hacerte perder el tiempo Oh, 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 oh No quiero hacerte perder el tiempo Oh, 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 oh No quiero hacerte perder el tiempo Oh, 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 oh ¿Dónde están mis medicamentos? Oh, 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 oh Tú mi bestia, yo tu ceniciento Que no sea negativa Que hoy quiero descansar y en paz Rest in peace Mua No queda si te puede ver el tiempo No queda si te puede ver el tiempo No queda si te puede ver el tiempo